Abrimos en febrero, con venta y dosadera Vamos, vamos, nao, con la rama en la nevera Cuando entra mi diablo, me trae ganas de bailar Pásame mi brama, que ya estamos en carnaval Cómbrenos a la interno, que cómbrenos a la interdía Ya estamos saciados, vamos, vamos a la laquilla Cómbrenos a la interno, que cómbrenos a la interdía Gente está en la calle, y gente está encendida Cómbrenos a la interno, que cómbrenos a la interdía Ahí vienen dando puertas, son corrimos, son de tu mano Es mi chula linda, que hoy nos toca goce Ya estamos en la vega, pa' que nos cojan las goces Y dile a los panas, que que mi raparra no estamos girados en la calle Que ya estamos en carnaval Cómbrenos a la interno, que cómbrenos a la interdía Con mi brama line, del país del carnaval Cómbrenos a la interno, que cómbrenos a la interdía Esta gozadera, ya no tiene final La gozadera nunca se acaba con Brama Line Patrocinador oficial de los carnavales de la vega, Santiago y Bonao Patrocinador oficial de los carnavales de la vega, Santiago y Bonao Patrocinador oficial de los carnavales de la vega, Santiago y Bonao